La Asociación de Voluntarios Ambientales Trafalgar de Barbate ha finalizado la campaña de vigilancia sobre los nidos del chorlitejo patinegro, una acción que viene haciendo desde el pasado mes de mayo. Desde la asociación aseguran que la campaña ha sido todo un éxito. En la playa de Cañillos afirma que han prosperado 17 nidos con un total de medio centenar de aves vigiladas, hasta que tras la segunda apuesta han emprendido el vuelo. Una vez finalizada la época de apareamiento del chorlitejo, han concluido su labor estos voluntarios con la retirada de carteles que informaban a los usuarios de la playa de que ese emplazamiento era un lugar de cría de dicho ave.